Ahora, no es cualquier cosa, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué es para vos? ¿Qué delito configuraría la situación por la cual han pasado estas dos víctimas? Los delitos que configuran son prostitución, trata de personas, proxenetismo, reducción a la servidumbre, todos los delitos de lesa humanidad, que en su momento se lo encargló por la justicia ordinaria, por el hecho que era más fácil de que corriera más rápido la causa. Porque al principio no sabíamos si era una causa de trata de personas. Estaba en una investigación en la que posiblemente eran abusos. Que, bueno, esa causa siguió por la justicia ordinaria, hoy en día se va al TOC 17 como corrupción agravada con abuso carnal. Pero en las mismas pesquisas que se hicieron, incluso en la misma investigación que realizó el doctor Fischer con la doctora Vilma López, los relatos de los jueces, de los magistrados, dicen que hubo privación ilegítima de la libertad. O sea, son varias figuras en un delito muy grande, digamos. Sí. Bueno, ¿cuántas personas involucradas, de acuerdo a la investigación que ha realizado aproximadamente dentro de la fuerza policial? Lo que yo pude investigar es que hay más de 200 personas. Más de 200 personas que por lo menos sabían, digamos. Algunos que abusaban y otros que sabían delito. ¿Entonces estaba la gente de Policía Federal? ¿Había gendarmes? Según las víctimas dicen que había gendarmes. Yo no lo pude constatar. Sí lo constata el video, un video que hay donde hay dos jefes de gendarmería, pero yo pude averiguar lo que había dentro de la Policía Federal. No soy del área de gendarmería. De gendarmería nacional. No pude llegar a eso. Y de Policía Federal hubo una persona muy implicada que terminó siendo el jefe máximo, la cabeza de la policía. Sí. De Policía Federal estuvo el ex jefe de policía, apellido Cadevila, quien antes de asumir como jefe de policía estaba a cargo de las áreas de montada, que era superintendente de las áreas de montada. Y que a la vez, el jefe de cuerpo, de donde ocurrían los hechos, era el comisario inspector. No creo que nunca pasó a ser comisario mayor, pero lo pasaron a un año a superintendente de Metropolitano y Federal, donde ahí terminó su carrera, cuando la ministra Agarre lo retira junto a más de 50 comisarios, porque estaban involucrados en hechos de corrupción, trata, narcotráfico. Sí, lo retira, pero no lo denuncia Agarre, ¿no? Lo retiró. No sé cómo está en la justicia. En los medios salió que lo retiró, efectivamente, se fue retirado. ¿Se fue retirado y con un sueldo del Estado? Por supuesto, compra el sueldo de retirado de un superintendente. O sea, un tipo sospechado de haber violado menores, participado en el trato de personas, con un sueldo del Estado. Un sueldo del Estado y un sueldo grande del Estado. De esas 200 personas que hemos visto, ¿cuántas personas hay hoy a juicio oral? Hoy hay 7 personas que se van a juicio oral, están libres y se quedan detenidos. Hoy cualquier hijo del vecino que va por violencia de género o por abuso, están detenidos. Esto siendo funcionarios públicos, donde tienen doble responsabilidad. Están en la calle, están libres, esperando el juicio oral en libertad.